Música Hola que tal, muy buenas noches para todos Bienvenidos a una nueva edición de Uno en Deportes Como cada miércoles estamos en la pantalla del canal de la región Con toda la información del polideportivo Con mucho para compartir y para repasar en este 23 de octubre Con lo que ha dejado una semana y un fin de semana Con mucho en materia deportiva Con mucho de prefederal De torneo local de ACBOS Con protagonistas, con show de goles Del torneo clausura de primera división Entre algunos de los títulos que vamos a estar compartiendo y repasando Iremos a Carlos Pellegrini como siempre Tendremos fútbol infantil, tendremos fútbol senior Más de lo que ha dejado el Carolina Costa Grande Entre otras cuestiones que iremos abordando a lo largo de esta hora El primer título tiene que ver con el torneo pre-federal Y la fecha de cuartos de final Que se ha jugado el pasado día viernes Actividad para los equipos del Oeste Santa Fecino Cinco de ellos que continúan en el torneo Esto sucedía en el primer partido de cuartos de final En tu día, juegos, imaginación y nuevos amigos Celebrá la alegría de la infancia Y explorá un mundo de diversión con la editorial 18 de agosto Día de las infancias Sorpresas y risas Juegos compartidos Aventuras sin límites La editorial Aprende Jugá Creá Con tu compra online y en tiendas Participás de un sensacional sorteo Y nos metemos en el torneo pre-federal Y lo que han dejado los partidos De cuartos de final del pasado día viernes En primer turno Con lo que fue La dura derrota de Trebolense En su estadio Transmisión De Canal 1 A través del YouTube De Trebolense Basket Frente de la crema Frente al Atlético Rafaela Y con un bajo goleo de ambos Pero puntualmente de Trebolense Fue 47 a 56 La victoria del equipo rafaelino Para dejar la serie ahora 1 a 0 en su favor Y intentar definirlo En su estadio El próximo viernes Parciales de 9 a 16 12 a 11 5 a 16 Y 21 a 13 Para el equipo De la crema Que de esta manera Como decíamos Pone la serie 1 a 0 en su favor Y deja a un Trebolense Tambaleando En el torneo pre-federal Después de lo que había sido Un gran trabajo En la fase Regular En la fase de grupos De este torneo Por el lado del local 15 puntos para Lucas Vicario 10 para Castón Jauregui 8 para Franco Sechi En el lado de la visita 16 puntos anotó Benjamín Caballero 14 para Tadeo Mire 14 también para Manuel Dalmazo Y ahora la serie se va El próximo día domingo El próximo día viernes Perdón A Rafael En donde el equipo local Buscará meterse En semifinales De este torneo Pre-federal Seguimos con lo que ha sido Victoria De Atlético San Jorge Frente a Juventud Unida En un partidazo Entre equipos Del oeste Santa Fecino Fue 77 a 73 El triunfo Uruguayo Frente a la Juve Parceles de 18-18 19-18 14-21 Y 26-16 Sobre el final Logró dar vuelta a la historia El equipo local En el Raúl Novaida Y quedarse Con esta victoria Van a estar jugando Este próximo viernes En el Agustín Puseto Buscando justamente El equipo local Juventud Unida Forzar a un tercer Encuentro En esta llave Y por supuesto Atlético San Jorge Como visitante Robarse la misma 35 puntos Anotó un Atlético San Jorge Gran trabajo Para Nicolás Rodríguez En el Uruguayo 19-19 Carlos Araujo Los máximos anotadores En un goleo Poco repartido Porque el siguiente Es Valentín Umpreis Con 8 puntos Para él Por el lado De Juventud Unida 16 puntos Para Jeremías Robledo 12 para Gabriel Bravo 10 para Lucas Dudweiler Y 10 también Para Gustavo Vivas En el equipo que Por muy poco Se vio derrotado En la noche de viernes Este próximo viernes Van a jugar En Cañada Rosquín Como decíamos El juego 2 De esta serie Y por último En este repaso Entre equipos del oeste También fue victoria De Santa Paula 115-70 Frente al Atlético Sastre Un azul Que no afloja Realmente Y salvo lo que fue El partido Que perdió En los escritorios Frente al Atlético Rafaela Sigue siendo Invencible El equipo de Galvez En este andar Durante todo el año 20-24 Lo que ha sido victoria Ahora fue 115-70 El triunfo Del equipo azul Con parciales De 34-19 30-11 24-30 Y 27-10 Para decorar Este 115-70 Y dejar la serie 1-0 En su favor Van a jugar el viernes En la cabecera Del departamento San Martín En Sastre El segundo compromiso Por el lado Del local En cuanto a goleadores 21 puntos Para Lucas Melastro 16-10 Para Lucas Sedani 15-10 Para Nahuel Vicentín En la visita 16 puntos Anotó Santiago Schwartz 15-10 Para Gaspar Skaglia 14-10 Para Marcos Jovanovic Los máximos goleadores Del Atlético Sastre Y destacar Y recordar además Que en lo que fue El clásico de Sunchales En el otro partido Que tiene las series De cuartos de final Fue victoria de Libertad 80-75 Frente a Unión En este partido clásico Que tiene también El torneo prefederal Los partidos Número 2 De cada una de las series Se van a jugar El próximo día viernes Comenzando las 21 y 30 Unión de Sunchales Libertad Juventud Unida Atlético San Jorge Atlético Sastre Santa Paula Y Atlético Rafaela Frente a Trebolense Ahí estábamos Con la actividad Para cada uno De los equipos Del Oeste Santa Fecino En el pasado día viernes Este próximo viernes Se van a estar jugando Los segundos Encuentros De cada una de las llaves Algunos buscando Ya avanzar A la siguiente fase Otros forzar A un tercer partido Veremos Que es lo que ocurre Justamente con cada uno De los protagonistas Seguimos hablando De básquet Pero ahora Del básquet Del Oeste Con el torneo Clausura Que entra En etapa De definiciones Se jugaron En la noche Del martes Los partidos Número uno De semifinales Entre Santa Paula Y Americano Entre Trebolense Y Juventud Unida Ahí estuvieron Por supuesto Los diferentes medios En este caso Canal 1 En la transmisión De Trebolense Frente a la lluvia Y compartimos Lo que ocurrió En cada una De las canchas Tentaciones 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 Ropa formal E informal Damas Caballeros Y niños En Tentaciones Vestimos a toda la familia En Boulevard América 918 Encontrás Calidad Precio Y servicio Tentaciones Nos encanta Atenderte Consultas Al 423 295 Tentaciones El vestir Diferente Vemos en primer turno Lo que fue Victoria De Santa Paula Frente a Americano De Carlos Peregrini Por 84 A 60 Partido Disputó en el Víctor Comelli De la ciudad De Galvez Y que tuvo Una vez más Al azul Dominando el encuentro Con parciales De 24-20 25-11 16-12 Y 19-17 Para quedarse Con la victoria Y poner la serie 1-0 En su favor Pese al esfuerzo Del Polanco De mantenerse En partido Fue goleador Del encuentro Con 19 puntos Walter Puebla 17 para Nahuel Vicentín 11 para Lucas Dani En un Santa Paula Que continúa Como decíamos antes Con su paso Arrollador En cada una De las competencias Americano Que realmente Hizo lo que pudo Frente al mejor Equipo que tiene El básquet Del oeste 11 puntos Para José Ignacio Nacuse El máximo anotador 9 anotó Ignacio Pérez 9 también Para Federico Anderegen Van a jugar El próximo día Martes En el Elevio Lingua De Carlos Pellegrini El segundo partido De la serie Y por último Nos vamos a ver De Ardegano En donde ocurrió Una situación Muy pero muy particular En lo que fue El encuentro Entre Trevolense Y Juventud Unida Partido que comenzó A las 22.45 De la noche Del martes Y no a las 21 Como estaba programado Por una demora En la llegada De los árbitros Diferentes versiones Que circulaban En el Edgar Trevolense Y Juventud Unida Una vez iniciado El trámite Un partido Muy parejo Muy disputado Muy físico Y que recién Sobre el final Tuvo a Trevolense Que logró Sacar distancias Y quedarse Con la victoria Por 69 a 50 Parciales De 23 a 17 9 a 12 16 a 10 Y 21 a 11 Para este triunfo Por 19 Del Celeste Que también deja La serie 1 a 0 En su favor Partido que terminó Ya pasada A las 12 y cuarto Casi 12 y media De este miércoles 23 de octubre En cuanto a estadísticas Tenemos que destacar Lo que fue El trabajo espectacular De Bruno Castón Jauregui 20 puntos Para la gran figura Que tuvo el partido 11 para Ignacio Ferrari 11 para Lucas Vicario En el equipo local Por el lado de la Juve 17 puntos Anotó Gabriel Bravo 11 para Gustavo Vivas 10 para Facundo Iñiguez Los máximos anotadores El martes En Cañada Roskin Juventud Unida Va a recibir a Trevolense En lo que será El segundo partido De esta serie Y una vez finalizado el encuentro Matías Fanduzati Dialogó con protagonistas Del Club Atlético Trevolense Hablamos de Maxi Alfaro De Bruno Castón Jauregui La figura que ha tenido el encuentro En la noche de ayer Y Joel Flores Un joven surgido De las formativas Del Club Atlético Trevolense Que esto decían Para uno en deportes Después del triunfo de Trevolense La asociación bancaria Nuestro sindicato Seccional El Trevol Brenda Contrera Secretaria General Siempre nos dice el pelado Primero de atrás para adelante Siempre quiere que tengamos Un score de ellos De menos de 65 Y bueno Lo pudimos conseguir Y después Después del segundo tiempo Empezó a entrar la pelotita A nosotros Así que Eso yo creo que también Fue un poco Un poco el quiebre Anímicamente creo que Se necesitaba mucho Sí, sí, sí Anímicamente lo necesitamos Veníamos de perder el martes Digo el viernes pasado Y lo necesitamos Lo necesitamos Y ahora justamente Ya que dijiste Martes, viernes Una seguida importante Digo Que aparte apuntan A que sea también domingo Sí, sí Porque si ganamos el viernes Tenemos que ir por el domingo Así que bueno Tenemos un equipo Un poco corto Decí que ahora Apareció Joel por suerte Que entró un poco En la rotación Pero bueno Ya estamos en los últimos partidos Así que hay que Hay que dejarlo todo En lo que quede Cerramos perfecto el partido Perfecto No tuvimos ningún margen de error Y cuando andamos Como así en defensa Se nos da todo en ataque No sé muy bien Después me tengo que fijar Con el cuerpo técnico Pero no sé en cuántos puntos Lo dejamos en el segundo tiempo 50 puntos lo hicieron En todo el partido Esa es la clave Y bueno Estuvimos más finos Que en el último partido 21 puntos lo hicieron en el primer tiempo Y 21 en el segundo 21 puntos lo hicieron En un cuarto En un cuarto El partido pasado Bueno ahí está la clave Para que nosotros También estemos libres En ataque Tenemos que estar bien atrás Es así Bruno decía recién Maxi Coincidía ahí Y que seguramente Mati también Lo anímico Este No hay descanso Pero esto Es una inyección importante Para mañana Para pasado Y enseguida El tarde del viernes Sí, sí, sí Tal cual Es una inyección para el viernes Para el partido del viernes Que tenemos que viajar Ganar allá Y estamos convencidos Que lo vamos a ganar Y volver acá Para la localidad domingo La última Así que En la cancha A ver Nosotros lo vemos de afuera Y a lo mejor Todos lo notamos tanto Pero digo La recarga El desgaste Las horas El ir y venir El viaje Ahora en este caso también Digo También se empieza a hacer sentir A esta altura del año Sí La última vez que hablamos Te lo dije Venían partidos durísimos El de hoy Iba a ser un partido durísimo Ya lo sabíamos Un arranque Ya nos hemos emplotado Varias veces Y bueno Es un bajón por ahí Haber perdido El primer partido Con Rafaela Porque nos toca viajar Y ya en seguidita Estoy convencido Que le vamos a ganar Por eso ahora sí Volver y jugar el domingo Bien Más Qué rogada Más allá El espectacular trabajo De Rami Sí, sí, sí No, espectacular Por eso estamos así Sí, tal cual Y que nos bancan también Totalmente Así que Nada Estábamos todos para el mismo lado Tirando para todo el mismo lado Se sintió Se sintió lindo Más sabiendo que es una En esta distancia en la que estábamos Que es semifinal Y nada Se sintió bueno Cuando el profe Roy dijo Bueno Entrá yo él Y bueno Me dijo lo que tenía que hacer Nomás Y bueno Intenté hacer las cosas Lo mejor posible Y capaz por eso Se me extendió el tiempo En la cancha Nosotros lo vemos Lo notamos Porque lo seguimos todo el año Pero hay gente A lo mejor que mira Estos partidos O los play-offs Contale a la gente En octubre 2023 ¿Dónde estaba Y qué estaba haciendo? En básquet me refiero ¿Qué estaba jugando? Y ahora estar en una semifinal Hace un año atrás Hace un año atrás Y no Solo jugaba con mi categoría No estaba con primera ya Este año se dio todo El tema de primera Y bueno Los resultados O sea Estoy entrando un montón En todo Pero bueno Los resultados que tiene Con el tiempo Se van notando Al pasar los entrenamientos Y todo Viste que uno En tantos partidos En tantos Decíamos Pocos días de descanso No se da cuenta A lo mejor cuando termine el año Vas a hacer un balance Y vas a decir Apa ¿Dónde estoy? Sí, sí Seguramente Sí Cuando termine el año Claro Cuando ya pasa Todo este tema De los partidos Los dos torneos Capaz que me ponga Me se diga Fue un buen año Y de esta manera Cerramos este primer bloque Al regresar Vamos a tener goles Con todo lo que ha dejado La fecha número 9 Del torneo Clausura de Liga San Martín Viajaremos a Carlos Pellegrini Tendremos mucho De lo que ha sido El fútbol seño En el fútbol infantil Más de lo que ha dejado El Carolina Costa Grande Entre otros títulos Que vamos a estar compartiendo De aquí al final En este miércoles 23 de octubre De Uno en Deportes Más de sus Más de los títulos